Frente a ustedes, la panfarrera militar alto perón. Sabrán todos que el día de hoy se conmemora un aniversario más de la creación del himno nacional argentino. Soldados, juremos vencer a los enemigos internos y internos. Y la América del Sur será el templo de la libertad y la independencia. Con esas palabras, el general Belgrano tomaba juramento a la bandera celeste y blanca recientemente creada. Pero ella necesitaba la marcialidad de una composición musical para acompañar a las tropas y empujar tenazmente al ataque una y otra vez. Cánticos patrióticos rondaban la patria cuando el triunvirato quiso darle al pueblo un canto nacional. Y así, el 22 de julio de 1812 se ordenó a Vicente López y Planes componer la letra de la marcha de la patria. Y el 11 de mayo de 1813 se expidió el decreto por el cual se declaraba himno nacional a la marcha patriota. En esa misma sesión se ordenó componer la música. Y una vez terminada se cantó con Blas Parera al piano en la casa de doña Mariquita Sánchez de Thompson. El himno nacional argentino dio uno de los primeros gritos de libertad e independencia. Con un firme propósito, el de presentarse ante la paz de la tierra como una nueva y gloriosa nación. Y con lo cual, el gran pueblo argentino le hizo oír al mundo el ruido de rotas cadenas. Ciudadanos, el himno nacional argentino nos identifica y nos une. Nos arranca una lágrima y nos emociona con sus versos. Seamos hoy, a 205 años de su creación, dignos herederos de nuestros próceres. Y con nuestro accionar diario y compartido, nos permitan obtener la patria grande que todos anhelamos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!